Estamos terminando una semana donde una información judicial nos remite a aquellos sucesos del 31 de marzo del año 2017. Y es que, Iván, una cámara de apelación confirmó la condena contra tres jóvenes políticos militantes del Partido Liberal Radical Auténtico. Ya en este sector de la política nacional aseguran que se trata, evidentemente, dijeron, de una persecución política. Contanos cómo fue esta semana en esta cuestión. Steven Patrón, Nelly Cortesi y Roberto Rojas fueron los condenados por esta figura de perturbación a la paz pública, a esta condena de tres años de prisión. Y dicen los abogados del Partido Liberal que esta sería la primera vez que en nuestro país algunos vayan presos por este delito, la perturbación a la paz pública. Y es por eso que ya adelantan que van a recurrir a la máxima instancia judicial, a la Corte, apelando la determinación. E incluso si no encuentran respuestas, no descartan recurrir a organismos internacionales por lo que ellos consideran. Se trata de una clara persecución política para infundir temor, ya que estos jóvenes aseguran se encontraban defendiendo la democracia en aquella fecha del 31 de marzo. A propósito, estamos cerca de cumplir un nuevo aniversario y adelantan los abogados del Partido Liberal, entonces, que primero van a recurrir a la máxima instancia judicial y de no encontrar respuestas, ya van a buscarla en organismos internacionales. El objetivo es meternos presos, el objetivo es que vayamos a la cárcel y que seamos un ejemplo para todo aquello que el día de mañana quieran manifestarse. Yo estoy dolido en ese sentido con nuestra justicia, estoy dolido que lo hayan salvado a Sandra Quiñones ese día, el 22, salió en nuestra resolución, ese día le salvan a Sandra Quiñones, a quien ha canjoneado cinco años mi denuncia por tortura. Si ustedes googlean un poco se van a acordar que yo fui el ciudadano que le quitaron de una estación de servicio a la policía esa noche. Me cagaron a palo, me torturaron. Este, como dijo Roberto, es un mensaje muy claro para todos los que se manifiestan de que van a terminar así, porque la mafia actúa de dos formas en este país, o te compra, como lo han comprado a Ulises Quintana, lo mandaron preso, cuando él se hizo de HC lo sacaron en libertad, o te rompen o buscan romperte, como están intentando hacer con nosotros, pero darle un mensaje muy claro también a la ciudadanía. Si este es el costo que tenemos que pagar por defender la democracia.